Mi ley, lo ha dicho muchas veces, odia lo que sea socialista. Es más, tal vez sea la muerte. Veamos, aunque el hombre hoy, el que vamos a referirnos, no es socialista, lo fue en alguna época porque formó parte de las guerrillas del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Estoy hablando de quien asume por segunda vez la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele. Y el presidente de la Argentina había decidido concurrir a la asunción de Bukele. Debe estar pensando probablemente en las imágenes terroríficas de cómo se trata a los detenidos, con o sin causa, etcétera, y con lo que han terminado, con los crímenes que se desarrollaban de una manera brutal en El Salvador. Dos aspectos que hay que tener en cuenta, además, de que por una etapa juvenil había sido socialista, en otra, no solamente eran socialistas, el Frente Farabundo Martí, secuestraba empresarios, pedía rescate, etcétera. Todas esas cosas que lo irritan al presidente argentino. Pero además, es hijo de un palestino. Y además el palestino era el gran imán del Salvador. Vale decir, toda una constelación de circunstancias que tendrían que hacerlo rechazar a Bukele. Entonces hay como una contradicción en este presidente. Pero volvemos al tema argentino, hablando de las situaciones que se van produciendo en la toma del poder, porque en seis meses, 40 funcionarios han dejado de hacerlo. Algunos llegaron a no ser designados nunca, pero figuraban como funcionarios. Y el tema con el que voy a empezar el programa es un tema crucial. Fíjese, en ningún lugar del mundo un jefe de gabinete, es un cargo que existe en la Constitución de la República Argentina, pero hay otros en otros lugares del mundo, con sistema republicano, federal, etcétera, o en el voto también del pueblo, que tienen primeros ministros. Y a veces la censura al primer ministro termina con derrumbar al gobierno, lo que no es el sistema de la Argentina. Pero lo importante es que el nuevo, acá, jefe de gabinete de la República Argentina, Guillermo Franco, que es el mejor funcionario que tiene el gobierno, promete todo, no cumple nada, simplemente porque no tiene ningún poder. Pero es el jefe de gabinete. Pasó del ministro del Interior a jefe de gabinete y se quedó con la porción del Ministerio del Interior, pero también con un sustituto, amigo, o lo que sea, no importa el nombre. Pero miren lo que dijo, y esto es lo importante, la gente no le presta atención, y esto me hace parecer como un mini golpe de Estado o un golpe de Estado blando, porque existen también cuando se producen las rotaciones internas en los gobiernos. dijo, el presidente me ha confiado esta, es relevante, esta es relevante tarea porque él no entiende nada de política. Es aquí que nos acabamos de enterrar los argentinos, por boca del nuevo jefe de gabinete de este país, que el presidente de la República no entiende nada de política. en cualquier lugar del mundo, desde los más duros hasta los más tolerantes, un jefe de gobierno que diga algo parecido, en segundos sería destituido. Pero el presidente debe estar muy feliz que él se ocupe de hablar con los gobernadores, con los diputados, con toda la gente, que ponga buena cara, que tenga una sonrisa atractiva, que sea un hombre sedado, tranquilo, prudente. Es una cosa verdaderamente extraña que haya dicho que el presidente no entiende de política. ¿Es condición sine qua non para ser presidente de un país conocer de política? Gracias. Gracias. Gracias.